...de la delegación de la Asamblea Nacional ante la Unión Interparlamentaria Mundial. Hoy me acompaña el diputado Manuel Teixeira, que en nuestra delegación de la Unión Interparlamentaria Mundial se encarga de todo lo que son las relaciones interparlamentarias, es decir, las relaciones con el resto de los parlamentos del mundo. Este trabajo que nosotros hemos venido haciendo desde que inició este periodo parlamentario ha rendido sus frutos y yo quiero hablarles en primer término de los frutos que hemos obtenido. En primer lugar, como ya ustedes sabrán, hubo un desconocimiento absoluto a la Asamblea Nacional Constituyente como ente legislativo. Todos los parlamentos del mundo, más de 170 parlamentos del mundo reunidos en la Unión Interparlamentaria han dicho que el único parlamento que reconocen en Venezuela es la Asamblea Nacional y ella es entonces la única que consideran legítima. Por cierto, debemos destacar que ni siquiera países como Cuba pudieron desdecir esto y tuvieron que reconocer la legitimidad plena y absoluta de la Asamblea Nacional.